Una invitación a los linarenses hizo el alcalde Rolando Rentería a que se atrevan a participar en el segundo concurso de cuentos Linares, historias vivas, que impulsa la oficina de turismo del municipio local. Junto a los gestores de esta actividad y el presidente de la Comisión de Cultura, concejal Michael Concha, el alcalde de Linares explicó que esto se trata de una instancia que permite identificar a los linarenses con su cultura popular a través de cuentos de no más de 90 palabras que relaten vivencias personales del autor con esta tierra. El edil comunal extendió la invitación. Nuestros artistas, nuestra gente de Linares, que les gusta la cultura, que les gusta el cuento, que les gusta contar las vivencias de nuestros Linares queridos, la verdad que la pueden llevar a cabo en este libro, que es un libro bolsillo, un libro que ha tenido una distribución maravillosa en la primera versión. Se entregaron 300 libros y se hicieron pocos, esperamos que ahora con esta segunda versión, que son 600 libros, podamos llegar a mayor comunidad. Esto no solamente se reparte a nivel local, sino repartimos a nivel nacional, eventos nacionales o también internacionales, como fue Malargo, Argentina, donde fue la oficina de turismo y pudo repartirlo. Convocatoria tanto a jóvenes como ya gente adulta, mayores, que tienen muchas historias que contar, a lo mejor faltan los lineamientos, cómo pueden desarrollar un cuento, una historia. Linares tiene mucha historia, ya llevamos 220 años de historia y todos tienen algo que contar. Cada sector de Linares, cada rincón de esta comuna de Linares tiene algo que contar y algo que dar a conocer. Finalmente el impulsor de este concurso comentó que los cuentos serán seleccionados por el jurado compuesto por escritores de Linares y un representante del municipio. Las versiones que se ajusten a los requisitos del concurso serán publicadas en una edición del libro de bolsillo, material que será distribuido gratuitamente en la oficina de turismo o eventos relacionados con cultura y turismo. La idea, como hemos hablado ya, es rescatar el patrimonio cultural de Linares, el patrimonio oral, todas esas historias que se han ido transmitiendo de padres a hijos a través de generaciones y plasmarla en un libro, en un libro que quede para la posteridad, para que la gente sepa lo que es Linares, lo que ha sido en todas sus épocas y todas las vivencias, todos los lugares entrañables, personajes típicos que tenemos nosotros, como lo vimos en la primera edición. Yo creo que esta segunda edición va a ser aún mejor, vamos a ir mejorando cada año y va a ser un medio potente como para promocionar Linares. El plazo para presentar los cuentos es hasta el 21 de abril a las 12 horas. La entrega de bases e informaciones será en la oficina de turismo del municipio. Cada autor podrá presentar hasta dos cuentos. Los premios consisten en el primer lugar 100.000 pesos más diploma de honor y también habrá tres menciones honrosas de 30.000 pesos más diploma de honor. Los premios serán entregados en ceremonias en el mes de mayo, inserto en el programa de mes aniversario de la ciudad de Linares.